No puedo creer lo grande que es, o sea, ¿cómo me bajo de acá? Hola locos lindos, bienvenidos a un nuevo video. Como ven, abajo mío estoy con un paquete un tanto especial que estoy esperando hace un montón de días. Es gigante, que me va a cambiar los últimos días que nos quedan de cuarentena y también después es algo que me va a hacer súper feliz. Así que vamos a ver dónde lo ponemos para poder mostrarles a ustedes de qué se trata. Llegó el momento. Yo todavía no la vi, ¿eh? No me esperaba. No, 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 no. Ah, no, no. Es la primera mounting de mi vida y es lo mejor que me pasó. Ah, bueno. ¡Qué nivel! ¡Ay, necesito disfrutarlo un poco. ¡Está tremendo! Ah, viene muy bien embalado. No sabía que esto no te la salía. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces, creo, sí, tiene que ser. Acá tiene que ser para poner la pedalera con la corredera para la butaca. Así que vamos a seguir abriendo y ver qué más hay. No, 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 no. Ok, esto viene tremendamente bien embalado para que no se marque nada y llegue así hermoso como es. Todavía me falta sacar aquella caja y vamos a ver qué es lo que tiene. Tengo que investigar un poco cómo se ensambla todo esto, pero vamos a poner un poco de orden con todos los cartones que vienen para poder seguir. No sé si mi cara dice algo. Creo que debería decirlo todo. Al menos sabemos a lo que tenemos que llegar. Entonces el manual del usuario viene súper completo con todo el despiece de cómo va armadito. Esto viene genial. Ya nos vamos a meter en más detalle con esto. Vamos a seguir sacando a ver qué hay. Viene todo muy bien protegido. Miren lo que es esta caja. Un portavazos. Estos detalles hacen la diferencia. Qué copado. Tremendo. Hay que darle uso a esto. Un soporte. Más regulaciones. Ya vamos a hablar de eso. Todo va para después. Todo esto que acaban de ver es para armar el Fórmula Sim 1 de Colino. Así que ahora nos vamos a poner a ver el manual. Para ver cómo ensamblamos todo esto. Entonces, vamos a empezar de abajo para arriba. Viene con unos taponcitos para que esto no apoye directamente sobre el piso. Vamos a empezar por eso. Y viene con rueditas que también se las vamos a estar poniendo. Entonces, las patas plásticas van dos en la parte de la pedalera y cuatro en la parte de la butaca. Pero primero tenemos que sacar la butaca porque viene al revés para poder embalarla bien. Así que vamos a sacarla y poner las patas. ya que estamos vamos a poner las rueditas esto viene genial por si lo querés mover acá aparece la primera regulación como ven esto es para la distancia de los pedales esto en mi caso más o menos por ahí creemos que va a ir bien así que vamos a ponerme los tornillos ahora que estaba buscando los tornillos de fijación para poner el soporte de los pedales me di cuenta que te trae hasta una herramienta para que puedas colocar todo y el detalle de esta herramienta a ver les doy un segundo les doy un segundo les doy un segundo les doy un segundo te viene con destapador impecable ya están los tornillos para la pedalera ahora vamos a poner lo que vendría a ser el soporte para el volante acá aparece otra regulación que es la altura así que nuevamente lo más abajo ok entonces según el planito ya colocamos lo que sería esta parte ahora nos falta esto que es para la palanca de cambios y después esto donde ya va el volante así que vamos a ponerlas entonces más lo sigo armando y más regulaciones encuentro acá tenemos la de la distancia del volante a la butaca que va de aquel lado imagínense acá va la butaca acá sería lejos acá es más cerca así que acá es la distancia que nosotros vamos a estar ajustando y después miren esto que copado ven esos tres agujeritos sirven para distintas regulaciones en inclinación del volante ven ahí queda más inclinado un poco menos y ahí es totalmente recto según donde vos lo pongas es la inclinación el ángulo de inclinación que va a tener tu volante supongo que algunos habrá más yo lo voy a definir cuando lo vaya probando y vaya viendo qué posición de manejo me queda más cómoda a mí entonces ahora sumamos lo que sería el soporte de la palanca de cambios con los tornillos que vienen en la bolsa que realmente te viene todo lo que necesitas te vienen los tornillos con las arandelas las tuercas ya vienen soldadas re fácil muy muy solucionado todo y ahora miren como encastra de fácil listo ya está vamos a poner la butaca entonces algo que no les mencioné es que la butaca también tiene un montón de regulaciones viene con estos dos agujeritos para atornillarla en todas estas opciones con todas esas variantes la podés regular tanto en altura como en inclinación y por último el almohadoncito te viene con velcro para que vos le pegues la parte del abrojo en la butaca y la otra te queda en el almohadoncito impecable lo probamos antes de ponerle todo el resto el formula simulador que es este que ven acá que fabrica colino está hecho para el logitech g27 o el g29 así que vamos a ponerle lo que nos va a hacer divertir y va a terminar de vestir este simulador tan lindo que ven acá y va a terminar como ven acá atrás mío ya lo tenemos listo para disfrutar yo me quiero sentar y correr pero antes les quiero recordar que esto es solamente el simulador con algunas cosas muy topadas que ya viene, pero colino tiene un montón más de accesorios como es el freno de mano o la palanca de cambio secuencial, también hace volantes deportivos para ponerle al G29 tienen un montón de cosas así que para todos los que estén interesados les voy a estar dejando el link en la descripción o en el primer comentario del video, así que sin más, vamos a probar esto antes de que me vean correr, quiero recordarles que yo nunca tuve un simulador, que es la primera vez que corro y que yo lo voy a usar para divertirme porque me encanta toda esta movida pero a la vez se puede usar para entrenar y hay categorías profesionales que corren en simuladores ya se hacía desde antes y con la cuarentena se potenció muchísimo más, nosotros vamos a estar usando para divertirnos, pero a la vez creo que me va a servir para poder ver las pistas y los circuitos antes de correr, así que a lo mejor mejoramos en los track days ¡Gracias! 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 Yo me voy a quedar corriendo en termas de Río Dondo, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima ¡Gracias!